En un día como este soleado y asombroso Yo recuerdo tus ojos tristes y llorosos Cuando tú me dijiste te amo pero me tengo que marchar En un día como este soleado y asombroso Yo recuerdo que te fuiste para nunca regresar Y queriéndote tanto yo no me esperaba Esa traición tuya me puse a llorar En un día como este te amé En un día como este te perdí Y tú nunca más volviste Aunque siempre te esperé Yo quisiera que volvieras Y empezar una nueva vida Mejor que la de antes Y que nunca más te fueras En un día como este te amé En un día como este te perdí Y tú nunca más volviste Aunque siempre te esperé